En calidad de visitante, ¿no? Ahora San Lorenzo tiene que ganarle a Botafogo como local y esperar que Independiente del Valle no logre ganarle, no le gane a Unión Española. Y esto le podría dar la chance de poder clasificar a la siguiente diferencia. San Lorenzo está con vida. Está con vida todavía y gran parte de esto tiene que ver con este resultado, ¿no? Allí a los 45 una chance que va a tener Botafogo, el pase de Mario Volati y el remate afuera de Nicolás Lodeiro. Se va a ir afuera, esto ocurría en el primer tiempo, las oportunidades más interesantes que tuvo esa primera etapa. En el segundo Botafogo va a intentar, el balón le quedaba a Enrique, salvaba a Diego Sánchez y luego dispara a Jorge Warner. Otra vez será el arquero que en definitiva salve la posibilidad de quebrantar el arco de la Unión Española. Hasta aquí Botafogo había hecho presión como local y cuando nadie se lo esperaba va a ser justamente el equipo visitante el que termina estableciendo el único tanto para el partido. Era el penal para Unión Española, esto lo ocurrió a los 24 minutos. Federsuk, el uruguayo, era el árbitro. La falta de Julio César contra Sebastián Jaime y allí Gustavo Canales vence a Jefferson de penal y establece el 1 a 0 para Unión Española que ganó entonces como visitante ante Botafogo.